¡Ey! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en Clash Royale debido al apoyo que tuvo el anterior chicos, que lo petasteis a like así que hoy vamos a hacer un abriendo cofres, vamos a ver que podemos abrir a ver si nos salen sobre todo cositas muy chulas y lo mismo, si veo que sigue teniendo el mismo apoyo que tuvo el anterior y veo que este lo reventáis el botón de like y no sé, conseguimos llegar a más de 2000 en el próximo vídeo tendréis otra sorpresita que tengo pensada que creo que puede molar muchísimo y va a estar muy guay así que nada chicos, vamos a empezar sin más, vamos a ir abriendo algunos cofres que tenemos por aquí preparados y además vamos a abrir cofres, digamos, cofres mágicos pero bueno, empecemos primero por el cofre gigante este que me tocó el otro día que vamos a ver que nos toca y también nos van a dar bastantes moneditas que oye, no va a estar nada mal, de todas maneras voy a poner este ya para que se vaya abriendo y vamos a abrir este, vale, no me ha dado mucho oro pero yo creo que más o menos si está bien luego tenemos por aquí, vale, de esta me gustaría también tener un montón todo lo que pasa es que es muy cara, yo creo que luego a la hora de sacarla con el Isid cuesta muchísimo pero oye, no está mal, no está mal tampoco luego por aquí tenemos a un gigante noble que nos han dado increíblemente no me ha dado mil de milagros pero bueno, tenemos por aquí también más para ir abriendo como veis tengo un montón de, digamos, gemas ya no sabéis ni cómo las iba a llamar tenemos por aquí un montón de gemitas que le vamos a ir abriendo el primero de todo va a ser este, que espero que me dé suerte y me toque, con que me toque una nueva yo ya estaría contento vale, el noble siempre está ahí mortero, mosquetera ok se llega el momento bueno, bueno, no digamos que ha sido lo mejor del mundo pero por lo menos no ha estado mal, no ha estado mal la verdad que no me ha gustado para nada ese cofre que hemos abierto pero bueno, sigamos con el siguiente quedamos por aquí, orito caballero gigante noble vale bueno, pues si algún día queremos utilizarla bastante no vendría nada mal y atención chicos, porque si viene, por favor, una nueva no, 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 no no cago en todo tío la última chicos, esta tiene que ser buena esta tiene que ser buena, sí o sí mortero, nada bárbaros, tenemos 1500 ya más gigante noble espirros montapuercos vale, genial, lo puedo mejorar y lo vamos a mejorar, de hecho, en este vídeo mosquetera ahí vale no ha estado mal no ha estado mal y ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar mejorar este que lo suelo utilizar muchísimo y vamos a ver vale, sube la vida bastante y luego el daño también o sea que bien, bien, bien lo mejoramos y cuánto nos dan de puntuación bueno, de puntuación me refiero para poder subir de nivel 200 vale bastante bien, bastante bien pues chicos no nos ha tocado ninguna nueva no pasa nada ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer un pequeño cambio en la baraja porque vamos a implementar algún cambio que otro en el siguiente vídeo chicos como os he dicho tenía preparada la sorpresita pero os voy a ya decir algo me gustaría crear una baraja que fuese muy pero que muy buena y me gustaría que vosotros también en los comentarios me ayudaseis que me dijeseis no sé escribidme en un comentario ponedme el zoco pon todos estos ponedme exactamente los nombres y luego el comentario que más apoyo vea que tiene es decir cuando veáis un comentario y digáis o sea este es la leche esta baraja darle a like para yo poder verlo con muchísima más facilidad y en el siguiente vídeo poder ponerme por ejemplo esa baraja y que sea la baraja digamos perfecta así que chicos vamos a hacer algún cambio no sé exactamente qué meter vale pues chicos este va a ser la combinación que acabo de hacer no sé si nos va a ir bien o mal pero esperemos que sí vale chicos vamos al ataque vamos al ataque tenemos que ganarle sí o sí hay que concentrarse hay que concentrarse a ver qué tal nos sale esta combinación que nunca digamos que he puesto así la baraja pero el caso es que tenemos que ir cambiando y todo eso y bueno si perdemos no pasa nada lo que quiero también es ir viendo un poquito pues diferentes combinaciones a ver qué tal nos van nos van yendo esta de momento esta torre me la van a tirar casi seguro no 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 me la va a tirar pero espero yo también hacerle bastante daño en su torre para que más o menos esté igualado vale 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 bien 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 genial 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 y ahora a ver cómo lo hacemos porque esto tenemos que intentar hacerle todo el daño que podamos muy bien muy pero que muy bien no me gusta hacer esto pero en este caso hay que hacerlo porque si no me la va a tirar ya y prefiero que siga esa torre en pie porque si no va a ir con muchísima ventaja va a centrarse solamente en una y prefiero que siga un poquito pendiente de esa a ver en cuanto tenga nueve lanzamos este ataque vale pues este por aquí yo creo que si le da tiempo a llegar vale ahora tiene dos problemas tiene el de la izquierda y la derecha esta es la buena se tiene que centrar en una vale esa torre está en el suelo a no ser que me ponga alguna estructura no bien 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 vamos joder vale genial 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 y además esto aquí atrás puede romperle del todo no porque vamos vamos vale no ha estado del todo mal no ha estado del todo más de mal ese ataque vamos a ver si puedo frenar un poquito este ataque porque yo creo que aquí me puede reventar bastante pero bueno por lo menos le hemos quitado el escudo vale 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 hemos frenado muchísimo el ataque pero muchísimo para lo que nos podía haber hecho y ahora no sé si centrarme en la grande que debería de hacer eso pero claro si luego empiezan solamente a defenderse creo que eso me va a venir a mi fatal a ver como lo hacemos venga voy a intentarlo voy a intentarlo chicos me la voy a jugar soy un jugón ya lo sabéis así que llega el momento esto por aquí también tengo que intentar tirarle esa torre y que salga lo que salga espero que me haya sabido bien la jugada hay que jugársela de vez en cuando y esta vez creo que me ha salido bastante bastante bien vamos joder si señor vale una combinación bastante buena pero chicos será cosa de una partida vamos a probar otra la verdad que ha sido la leche no me esperaba que fuese a salirnos tan bien sinceramente pero bueno también hay que jugar muy bien con las cartas en ese momento creo que lo he hecho bien pero si ahora jugamos mal con las cartas igual no ganamos por eso hay que seguir intentándolo venga esto por aquí rápidamente para frenar todos los ataques espero que dure bastante mis esqueletos vale si de hecho si si me hubiera esperado un pelín más me hubiera tirado a los otros también pero bueno vamos vamos empieza ya vale genial 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 vamos van a durar muy poquito esos esqueletos estaba claro pero más o menos vale de momento vamos bien vamos ganándole que eso es lo que me interesa y ahora tenemos que intentar si sacar esto ya antes de que me han bajado bastante me han bajado bastante yo creo que este va a ser el que más rápido le puede bajar de la vida creo que puede ser el mar me he equivocado tío me he equivocado tío en vez de tirarle al mago le he tirado a este sin querer tío encima sin querer que es lo que más rabia da que es lo que más rabia da cuando tiras algo sin querer que liada que liada que liada que liada pero bueno 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 lo mejor es que él tiene dos torres muy tocadas pero es que no no me es suficiente eso ha sido una liada pero bueno 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 hay que recuperarse chicos hay que recuperarse y la única forma que veo de recuperarnos sería esta esto por aquí y esto por aquí vamos a ver si puede llegar aunque sea quitarle bastante vamos cargate 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 vamos sal ya sal ya vale por lo menos yo creo que tres golpes le puede dar uno dos y vale hay que matarlo hay que matarlo me va a tirar las bolitas vamos cae 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 y no va a caer el mamón no va a caer el mamón no me lo puedo creer le va a atacar primero al dragón lo sabía vamos vamos eso es eso es eso es vale tú por aquí tú por aquí vamos por favor vale bien me va a salir bien me va a salir bien yo creo que el ataque me va a salir bien pero aquí tenemos que cambiar de estrategia vamos sal ya vale buenísima bueno buenísima entre comillas esto por aquí vamos zoquito vamos zoquito vamos zoquito eso bien 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 lo tengo complicado eh lo tengo complicado pero no imposible lo tengo complicado pero no imposible creo que debería de pasar debería de pasar de de seguir frenándole ya pero es que no no me lo está poniendo fácil la verdad no me lo está poniendo fácil obviamente pero creo que esa torre puede caer no me equivoco otra vez tío no me lo estoy creyendo de verdad no me lo estoy creyendo ay en vez de lanzarle tío el montapuercos le he lanzado el mago chicos vamos a intentarlo y vamos a ver si conseguimos ganar esta partida porque estaría genial vamos a pensar vamos a pensar muy bien como lo hacemos yo creo que empezando con el gigante estaría bien para que fuese avanzando y cuando llegue allí creo que va a volver a tener todo el elixir y a ver como lo hace no sé exactamente que ataque me va a hacer pero esperemos que de momento ya le voy a ir ganando seguramente le puedo volver loco porque si él no está atacando estoy cargando todos es decir la acaba de cagar mucho la acaba de cagar mucho esperándose tanto mucha gente hace eso se espera en plan para que uff pero me va a salir bien me va a salir bien porque le ha quitado muchísima vida vale muy muy bien vamos aquí tengo que quitar todo lo que pueda de vida porque ahora mismo no tengo ninguno así que le pueda a no ser que ponga esto y me arriesgue a que me lo mate pero mientras que yo le quite todo vamos sal ya sal ya sal ya vale bien bien creo que he podido frenar bien el ataque más o menos ahora esto por aquí rápidamente vamos antes de que me baje más vida muerta y muerto vale bueno bueno no ha estado mal no ha estado mal no ha estado nada mal ahora si he llegado el ataque este me va a tirar seguramente vamos 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 torre al suelo torre al suelo ahora llega este por aquí no le va a atacar al gigante primero seguro se va a centrar en él se va a centrar en él estaba claro vamos a ver si pasara un poquito de él y se fuese a por la otra vamos ahora bien vamos otro más vale genial genial este va a morir sé que me lo me lo van a matar a todos los los pobres caletitos pero bueno por lo menos hemos frenado ese ataque tenemos ahora dos opciones o irnos a la torre grande o irnos a su otra y yo creo que voy a ir a la otra ahí no la he hecho mal ahí no la he hecho mal me pone bastante en peligro esto pero bueno voy a intentar tirar esto por aquí vamos venga tíralos 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 no puede pasar bien no puede pasar bien el muestra porcos vale ahora si vamos vamos otro poquito más vale genial 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 esto por aquí este también por aquí y ahora tenemos que frenar los dos ataques que eso va a ser lo más difícil creo que este de la izquierda sí pero este de aquí va a estar vale me la juego me la juego porque hay que jugársela hay que pararlo porque si no me va a ganar me va a ganar matándome la torre grande vale esto aquí este por aquí vamos poquito vamos poquito vale esta no importa porque puede estar abajo pero me va a tirar a mi pero como como sigue atacando todavía la bruja si debería estar ya muerta vamos vamos menuda pelea menudo combate chicos menuda locura uff bueno pues chicos conseguimos ganar esta pelea también la verdad que ha estado genial uff no ha sido para nada fácil pero bueno muy pero que muy bien así que chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así no olvidéis de votarlo en el siguiente intentaré traeros un vídeo también muy chulo que creo que va a molar bastante así que lo dicho chicos espero que lo hayáis pasado muy bien que os haya divertido el vídeo las cartas que nos han tocado en los cofres no han sido increíbles pero bueno al menos hemos conseguido más oro y hemos conseguido cositas muy guays así que nada chicos votad el vídeo para más suscribiros para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente adiós